Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Irene Levy. Y bueno, el Consejo de Europa ha adoptado el primer tratado internacional sobre el uso de los sistemas de inteligencia artificial. Sobre este tema tenemos el comentario de Irene Levy, nuestra experta en telecomunicaciones. Muy buenos días, pues sí, ya es viernes y con cafecito toca el comentario semanal sobre el tema de telecomunicaciones. El día de hoy vamos a platicar sobre un convenio marco que es el primer convenio que se expide en materia de inteligencia artificial y se trata del Consejo de Europa. La Unión Europea, después de mucho trabajo, dos años de trabajo del Comité de Inteligencia Artificial, ha publicado este convenio marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derechos. Ese es el nombre y la idea es, además de los 46 estados miembros del Consejo de Europa y la Unión Europea, la participación estuvo integrada también por estados no miembros. Está Argentina, Australia, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Japón, México se menciona en este en este comunicado. Habría que ver, yo estuve revisando, no encontré nada sobre este tema, pero habría que ver quién de México participó y por qué lo mantuvo tan calladito, porque pues es un tema muy importante. A lo mejor fue un tema más académico que otra cosa, pero el Estado mexicano en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues por lo menos yo no encontré nada en una rápida búsqueda. En todo caso, también hubo participación de representantes del sector privado, de la sociedad civil, de académicos, observadores, etcétera. Y bueno, vamos a platicar un poquito de qué se trata. Este tratado tiene sobre todo la idea de conformar un tratado marco al que puedan unirse cualquier país del mundo y que además, bueno, pues cubre tanto la parte del sector público como la parte del sector privado. Y dice, bueno, hay dos formas de cumplir con sus principios y con sus obligaciones. Una, pues pueden quedar directamente obligadas por las disposiciones del convenio o bien pueden adoptar otras medidas para cumplir con las disposiciones del tratado y al mismo tiempo respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Es un enfoque interesante que se adapta a los diferentes estados, sistemas jurídicos del mundo. Este convenio establece pues requisitos de transparencia, de supervisión, sobre todo asociados a riesgos específicos. Hemos visto que la mayoría de la regulación en materia de inteligencia artificial ahora en el mundo está dirigida a mitigar riesgos, por ejemplo, que tengan que ver con invasión a la privacidad, con respeto a los datos personales y, bueno, pues también la idea es adoptar medidas para poder identificar, bueno, pues qué tanto vamos a avanzar con la regulación en cada uno de los países bajo una plataforma común mundial. Esta es la idea del convenio marco. ¿Por qué? Pues porque es muy importante recordar que la inteligencia artificial no tiene fronteras. Es decir, se trata de tecnologías, se trata de herramientas que son adoptadas a nivel universal y no se detienen en la aduana para pedir permiso para pasar. Entonces, pues un país puede estar o no dentro del convenio, pero es cierto que lo que suceda en materia tecnológica pues le va a llegar a ese país. Entonces, es importante que los estados pues tengan, estén claras de cuáles son los riesgos de esto. Es importante decir también que las partes del convenio en realidad no están obligadas a aplicar las disposiciones del tratado directamente, por ejemplo, en cuestiones de seguridad nacional, en cuestiones de procesos democráticos. No se aplica, por ejemplo, tampoco actividades de investigación y desarrollo, salvo que tenga que ver con pruebas de inteligencia artificial que puedan interferir con derechos humanos, democracia o estado de derecho. Entonces, como vemos, esto tiene que ver con el respeto a los derechos humanos que en realidad, pues este siempre ha sido el enfoque que le ha dado la Unión Europea. La firma del convenio se abrirá en Lituania, en Vilna, el 5 de septiembre, con una conferencia de ministros de justicia que se llevará a cabo ahí y cualquier país podrá firmarlo. Todo esto dentro de un momento en el que hay un pequeño escándalo en relación a OpenAI. No sé si el auditorio o ustedes han leído sobre este escándalo de la actriz Scarlett Johansson, esta actriz de Hollywood que está muy enojada con OpenAI porque dice que esta empresa con el chat GPT ha copiado su voz. Que el chat bot, que el robot que contesta como mujer, pues tiene la voz o es muy similar a la voz de Scarlett Johansson. Ya OpenAI, Sam Allman, su director general, ha dicho que está en pláticas, que no es la voz de Scarlett Johansson, etcétera. Pero hay que recordar que la Corte Suprema de Estados Unidos ya ha fallado con anterioridad a favor de ciertos autores, artistas, cuando la voz es muy similar. Se trató de Beth Midler, que tuvo una demanda, me parece que fue contra Ford, por ahí por los años ochentas, y ganó esta demanda por la similaridad que había de su voz cantando una canción. En todo caso, vamos a ver qué sucede en este escándalo que se presenta otra vez en Hollywood, cuando sabemos que Hollywood no está tan feliz con el tema de inteligencia artificial porque se siente amenazada de la sustitución de algunos de los servicios, de las capacidades y de las ejecuciones que pueda tener en materia artística esta inteligencia artificial. Bueno, pues veremos qué pasa con esto y recordar este convenio de la Unión Europea, primer convenio, primer tratado universal de la inteligencia artificial abierto a firmas. Veremos cómo participó México y esa espero sea la próxima información que podamos dar aquí. Vamos a hacer las investigaciones. Les mando un abrazo y les deseo un muy bonito fin de semana.